Lo debiera, lo hablaré con él también. No aprendemos nunca, nunca aprendemos. Nos faltó madurez, nos faltó templanza, porque era un momento favorable para nosotros. Mi concepto fue un partido extraordinario. No para la gente solo, digo, para nosotros. Uno evalúa después, pero uno hace parte del partido. Y fue un gran juego, incluso de aspectos tácticos, rico en ese sentido, por parte de los dos equipos. Necesitábamos hacer un partido así, redondo como este. Y después yo creo que la estabilidad emocional juega por las distintas situaciones que se presentaron. Pienso que el árbitro no hizo daño a nadie, pero lo vi muy apurado por pitar penales. El VAR afortunadamente hoy le salvó la jornada al árbitro. Pero nada puede empañar el partido que se jugó esta noche con Pereira y Junior. Nada puede empañar este espectáculo. Pero yo creo que los que estuvimos hoy acá lo vamos a recordar por muchos años. ¿Sabe qué pasa? Que lo que hemos estado adentro de una cancha jugando, sabemos qué es irresponsabilidad y qué no es. Y qué no es. Entonces es un tema que yo voy a hablar con los jugadores. Y yo hoy no miro eso. Las expulsiones nos dejaron en una situación muy mala. Porque nosotros, el único delantero que teníamos, Baca, Baca y Cetré. Y ahora uno por lesión y otro por expulsión. Entonces no tenemos más delanteros. Además, Uribe no está, Valencia no está bien. ¿Cómo le parece? Y mucha gente habla, pero ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no sé qué? Porque estamos jugando al filo de la navaja permanentemente. Entonces, esto de hoy lo debiera. Lo hablaré con él también. Y lo demás, a veces hay jugadores que por su manera de ser, calientan los partidos mucho. Y empieza el forcejeo. El forcejeo, nadie le pega a nadie. Pero se va calentando los empujones y entonces el árbitro saca una amarilla. Ya tenía una afuera, le saca la roja y la otra. Entonces, no aprendemos nunca, nunca aprendemos. Cuando el árbitro va al bar, entonces van cinco jugadores atrás. Por el camino lo para otro, el otro lo quiere empujar. Cuando el árbitro pita algo, solo el VAR le puede decir que se equivocó. Va y lo mira. Pero nunca yo vi un árbitro que porque los jugadores lo apretan o algo, cobre distinto. Yo me quedo con el espectáculo y lo demás es un tema emocional. Que a veces uno dice, bueno, nos faltó madurez, nos faltó templanza, porque era un momento favorable para nosotros. Y complicado para Pereira. Y bueno, nosotros nos metimos en ese enredo y pasó lo que pasó. Ya está. No vamos tampoco a dejar de dormir por eso.